Una imagen inusual. Los hombres de poder de la Iglesia Católica de Estados Unidos reunidos con el Papa en el Vaticano. El motivo, la avalancha de casos de abusos sexuales descubiertos en el seno de la institución. Solo en Pensilvania la justicia expuso hace un mes que más de 300 sacerdotes se propasaron con un millar de niños y adolescentes en las últimas siete décadas. El informe de la Fiscalía General de Pensilvania no ha hecho más que abrir la caja de Pandora sobre los abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia aquí en Estados Unidos. Cada vez son más los estados que se suman a estas investigaciones para descubrir los numerosos casos que se llevaron a cabo durante décadas. Juan Carlos Cruz sufrió los abusos de un sacerdote chileno durante ocho años. El pasado abril el Papa le invitó personalmente al Vaticano. Sinceramente me pide perdón a nombre de él, de la Iglesia. Desde entonces se ha convertido en un portavoz de las víctimas de estos abusos y en un enlace entre ellas y el Vaticano. El Papa, por primera vez, después de que se juntó con nosotros, está hablando de crímenes, de delitos, de delincuencia, de entregarlos a la justicia civil. Antes se hablaba de pecados al sexto mandamiento, de faltas. No son faltas, no son pecados, son asesinatos de personas, del alma de personas. Sin embargo, considera que la Iglesia no está haciendo aún lo suficiente. Siento una frustración de que todavía los sobrevivientes tengan que tomar las riendas de buscar justicia y no vaya en sintonía con lo que quiere la Iglesia, que va lenta, que todavía encubre y esconde. Eso me frustra. El creciente número de casos que salen a la luz parecen estar ejerciendo presión sobre la Iglesia. Tras el encuentro de la cúpula estadounidense en el Vaticano, el Papa dio luz verde a que se investigue al obispo de Virginia Occidental, Michael Bransfield. Sin embargo, aún quedan cientos de clérigos por investigar. Bricio Segovia, Vod de América, Filadelfia.